Cristo viene ya, Cristo viene ya, todas las señales se están viendo ya. En aquel día habrá lamentos y habrá dolor, pero remedio ya no habrá. En aquel día habrá lamentos y habrá dolor, pero remedio ya no habrá. Lugir de dientes y grandes dolores, pero remedio ya no habrá. Lugir de dientes y grandes lamentos, pero remedio ya no habrá. Cristo viene ya, Cristo viene ya, todas las señales se están viendo ya. En aquel día habrá lamentos y habrá dolor, pero remedio ya no habrá. Lugir de dientes y grandes lamentos, pero remedio ya no habrá. Lugir de dientes y grandes dolores, pero remedio ya no habrá. Lugir de dientes y grandes lamentos, pero remedio ya no habrá. Lugir de aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y habrá dolor, pero remedio ya no habrá. En aquel día habrá lamentos, habrá dolor, pero remedio ya no habrá. Fugir de dientes y grandes dolores, pero remedio ya no habrá. Fugir de dientes y grandes lamentos, pero remedio ya no habrá. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Todas las señales se están viendo ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Y todas las señales se están viendo ya. Fugir de dientes y grandes lamentos, pero remedio ya no habrá. Oh, te alabo Dios, te alabo rey. Oh, te alabo Dios, te alabo rey. Oh, te alabo. Oh, te alabo. Fugir de dientes y grandes dolores, pero remedio ya no habrá. Fugir de dientes y grandes dolores, pero remedio ya no habrá. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Todas las señales se están viendo ya. Todas las señales se están viendo ya. En aquel día habrá lamentos y habrá dolor, pero remedio ya no habrá. Busca a Cristo ahora que al tiempo, pero remedio ya no habrá. Ven a Cristo, ven al rey, antes que sea tarde.